Hola a todos y todas, hoy os vengo a presentar un poquito lo que será la nueva temporada va a empezar el 1 de septiembre, este vídeo lo subiré un poquito antes, hacia mediados finales de agosto deciros que no asustéis porque en este mes de agosto voy a subir muchos vídeos pendientes de reviews de libros y demás, para ponerme un poquito al día deciros que esta nueva temporada que como os decía empieza el 1 de septiembre va a seguir un poquito la misma dinámica de vídeos y demás si queréis sugerir alguno dejádmelo aquí debajo y lo haré encantada deciros eso, que voy a intentar seguir subiendo 6-7 vídeos a la semana, uno cada día voy a intentar seguir haciendo también sorteos mensuales, unos meses con más cosas, otros con menos dependerá un poquito pues de lo que haya podido adquirir y mirar también decir que voy a subir 6-7 posts a la semana en el blog voy a intentarlo, veremos como va saliendo porque entre que empiezo a trabajar luego estaré en paro, intentaré seguir trabajando pero bueno, va a ser esa la misma dinámica 6-7 vídeos a la semana, lo mismo de libros, de belleza y no tendrán un orden fijo, hasta ahora era martes y jueves libros y el resto de la semana de belleza, un poquito de todo ahora será un poquito, pues según como vaya surgiendo y bueno, ya sabéis, si queréis dejarme ideas aquí debajo, encantada pero para que sepáis un poquito como va a ser, de acuerdo gracias y así ¡Gracias!